Vamos a la escuela, ¿eh? Sí Vamos a la escuela, ¿eh? Muchas de las ¿Por qué? Muchas de las ¿Por qué se ha metido en el baño? No creo, no creo No creo, no creo No creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el nuevo iPhone se ha creído? ¿Por qué? Así que su equipo se ha creído ¿Por qué? Amén, digo yo tú, con sus comerciales. Amén, digo yo, con sus comerciales. Amén, digo yo, con sus comerciales. Amén. 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Ok! ¡Un ponch bug! ¡Un ponch bug! ¿Qué importa a los años que juntas? ¡No! ¡Felicidades! ¡Ponch bug! ¡Ay, qué mañanitas tan aburridas! ¡No le han dado a dormir! ¡No le han dado a dormir! ¡Cookie Monster! ¡Cookie Monster! ¡Cookie Monster! Dice... ¡Que la pasé muy contento! Ok, ahí te va Betty ¡Ah! Dice Betty, tu tocaya ¡Qué feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Ponte ya en medio! ¡Ay! Ya dice... ¡Déjale abajo porque no se va a oír acá! Ocupamos alguien que controla el YouTube En estos casos Ok, ahora sí, ahí te va Betty González dice que felicidades baby ¡Gracias! ¡Gracias! Dice... ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, hay muchos viendo nada más Vénganse al pastel al estilo de mi hija Ese es el pastel Nunca quiere un pastel De a de veras Siempre quiere este tipo de... De pasteles Y bueno Estamos en un país Donde festejar el cumpleaños El mero día Tiene que ser domingo o sábado A lo mejor Y pues nosotros vamos a festejarlo mañana Que es un día de descanso Para nosotros el miércoles Así es Esto es nomás porque De hecho Mañana pensábamos comprarle esto Pero Dijo ¿Y mi pastel? Eso de ahí es más verde Y Dijimos bueno A uno por un papi Por un Son de Betty Son de Betty mi amor Betty Betty González ¿Aquí estás todavía? Te voy a decir Te voy a decir algo que dijo mi hija ahorita Digo Si es que estás aquí Algo que dijo Tu tocaya Ahorita que Sobre 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 Norma No Gales Feliz cumpleaños a tu hermosa Muchas gracias Norma 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 puedo comerme un pan ahora Aunque no sea mi día Mi día libre Mi día de bacteria Bueno Pues con que vamos a acompañar las donas El pastel El pastel es el estilo Betty Con café Con café Ah ok ok Espíritas 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 Mientras Así para que Le tomo una foto Porque Como el Delo Ahorita Le tomo un 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 Bueno Una Una Sube Dos Asi Lentas y 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 bueno nosotros vamos a entrar a las donas que es el pastel oficial pastel oficial pulga quien quiere quien quiere quien quiere vengase un don y y y ya sabemos pues así son los cumpleaños de ella de ese tipo de pastel quiere bueno y y y de parte mía y de parte de mi hija verdad princesa les damos gracias a todos los que feste no todos felicitaron a a mi princesita mi pulga a sus 18 años ya y y bueno pues entonces pues gracias a todos los que nos felicitaron más que nada a mi hija y vamos a a a entrarle al pastel yo soy a dieta pero pues jajaja no se cumpleaños todos los días y pero mañana viene el festejo ee un poco más en forma ee salí a comer o por ahí no sale pues bueno si está todo una y va y vamos a entrarle aquí porque ya se me antojo bye 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 bye